Hola a todos, soy Clásica al Barbie, bienvenidos al canal. Hola amigos y amigas de YouTube, espero que estén muy bien. El video de hoy va a ser un poquito diferente a lo que usualmente hacemos porque hoy vamos a estar probando estos labiales de edición especial de Barbie así que no se lo pierdan y sigan viendo el video. Antes de que comencemos a abrirlos, bueno les quiero comentar que si alguno de ustedes está interesado en adquirir estos labiales acaban de salir entonces todavía se encuentran a la venta en tiendas de supermercado y en Amazon por si les interesan. Son unas ediciones especiales de la Bello, cada una viene en diferentes sabores y pues lo interesante de aquí es que obviamente el empaque es de Barbie y también la cajita de labial así que vamos a revisarlos con más cuidado. Vamos a empezar revisando este labial que es el labial de cereza y este me encantó en cuanto lo vi porque viene en la imagen nada más y nada menos que la figura de la primera Barbie que existió del año 1959. Esta bonita Barbie venía con su traje de baño, en rayas, sus lentes, toda muy bonita al estilo pues ya saben de su época. Entonces este es el primero que ponen y también el color del labial pues es cereza y rojito y combina como con sus labios de ella. Entonces trataron como de hacer el tipo más o menos el estilo o el color que trae la muñeca ahí en el dibujo. Entonces vamos a abrirlo y probemos qué tal se ve. Ya tengo aquí afuera el labial que es de cereza. Como pueden ver aquí en el empaque nuevamente nos viene Barbie y la cabecita de Barbie. Si algunos se preguntaban por qué el símbolo de Barbie es así pues es porque esta es la primera Barbie, ¿no? La que vimos acá en el paquete que venía con su coletita y así, ¿no? Es como que un recuerdo que nos da de esta muñeca entonces por eso siempre esta figurita es el símbolo de Barbie con su coleta. Y bueno, viene así con unas rayitas acá en la decoración, color cereza y vamos a ver... Obviamente esto huele a cereza y color se ve más oscuro de lo que pensé. Vamos a probarlo un poco. No creo que se vaya a ver tanto, pero... Pero sí se ve oscuro así en el labial. Bueno, como saben ustedes solo son brillos entonces no se ve tanto el color pero en los labios sí da un ligero tono así rojito. Bueno, esto queda así nada más como un brillito. Y pues así amigos, vamos a empezar ahora con la siguiente Barbie que tenemos aquí. Este es el labello que es de fresa. Nuevamente aquí el color del labial pues es un poquito más claro que el de cereza. Entonces también trataron de hacer un match ahí con la Barbie que le ponen ahí. También trae un labial como más clarito. En esta ocasión tenemos aquí a la Barbie Malibu que es la Barbie más característica de los 70's y ella es de 1971. También era una Barbie de playa, al igual que la primera Barbie. Y ella venía con un traje de baño azul muy bonito, su cabello rubio, ya saben como siempre, y sus lentes. Entonces bueno, vamos a empezar a abrir este labial de fresa. Aquí les muestro el labello de fresa. El diseño del paquete es un poquito diferente al otro. Como pueden ver ahí se tenía rayitas y este pues tiene unas B de Barbie. También aquí nuevamente el símbolo de Barbie. Muy bonito. Y pues vamos a abrirlo. Como les digo, este color fresa es más clarito que el cereza. Obviamente también no pinta tanto. Si lo probamos no va a pintar tanto. Pinta muy clarito. Deja un ligero tono rosadito. Y también huelen muy rico. Huelen desde lejos a fresa. Pues así es, está muy padre. De hecho normalmente yo sí uso estos labiales, así que sin duda iba a comprarlos. Bueno, ahora sí pasemos al último labial, que es el labial de moras. Creo que es la primera vez. Este sí es la primera vez que veo un labial de mora. Díganme ustedes en los comentarios si ya existía o no. No sé, la verdad yo nada más había visto cereza y fresas. Bueno, así de sabores. Pero bueno, este se me hace curioso porque es el sabor mora. Y nos ponen aquí a otra bonita Barbie. En esta ocasión nos ponen a la Barbie All American, que es una de mis favoritas de los años 90. Ella es del año, creo que 1990 o 1991 o algo así. Pues es una Barbie súper, súper bonita, que viene con un traje de mezclilla, temático como de Estados Unidos, por eso trae estrellas. Viene con una falda bonita, un top rosita, su peinado todo noventero, sus aretes grandes. Y pues aquí trataron de hacer el match de las moras con los colores muy llamativos de los años 90, yo creo, porque ella trae un labial rosadito. Pero, pues obviamente todos sabemos que en los años 90 los colores eran lo de hoy. Entonces, por eso yo creo que eligieron este sabor mora. Esta Barbie también es súper bonita. Ustedes saben que amo demasiado las Barbies de los 90, entonces yo sé que les va a gustar. Entonces, bueno, procedamos a abrir este último labello. Y como podemos ver, el diseño de este también es diferente al de los anteriores. En esta ocasión aquí vienen estrellitas, pues recordándonos también a que es la Barbie All American y venía con estrellas. También con que el diseño de la cajita hace match con la Barbie que está inspirada. Entonces viene ahí con estrellitas y pues ahorita lo abrí y huele riquísimo esto, amigos. Nunca había oído el labello de moras, pero huele muy rico. Y miren, el color es súper dark. Viene todo oscurito. Pero obviamente no pinta tanto, ¿eh? No crean. Miren, si lo pintamos un poco, pues yo creo que de los tres este es el que pinta mucho más, ¿no? Pero tampoco tanto. O sea, se ve un ligero color moradito. Está increíble, en serio. Me encantó. Se ve súper, súper lindo. Y pues huelen muchísimo. Lo que me gusta de esto es que pues es un buen producto y además huele muy rico. Si tú te pones un poco de esto, huele desde lejos el sabor de... Bueno, el olor de la fruta. Lo que no recuerdo bien es si tienen sabor o no. Eso no estoy segura, pero de que huele muy bien, huele muy bien, amigos. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya sabes que si eres nuevo no olvides suscribirte aquí abajito para seguir viendo más videos como este. Y no te olvides darle un me gusta si te gustó para saber y pues seguir haciendo más videos como este. No se olviden que los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!